Tiene que aprovechar el viento nacional, eh. Tiene que aprovechar el viento y el remate de larga distancia que no lo ha probado todavía en el partido. Está saliendo Cogelo. Acá contra la América se va quedando con esa esta radio nacional. En esta final que vivimos en la treinta. Vino para Samara, Samara toca para el cambio. Y ataca contra la banda izquierda, toca hacia adentro. Va buscando a Suárez, enganchele, pega a Suárez, enganchele, pega, enganchele, pega, enganchele, pega, ¡Tiroooool! ¡Azo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional Suárez! ¡Golazo de Nacional Suárez! Para que se rompa el estadio abajo del agua, entre el vendaval del viento. Son 50.000 almas desatadas, que se funden en un abrazo gigante de tres colores. Entre la lluvia, apareció Suárez, que no podrá tener rodillas, pero que tiene una jerarquía enorme. Que enganchó, se la pasó entre las piernas. Le pegó abajo, contra el vertical izquierdo, en el arco de la columna. Para que se rompa el centenario, para empezar a darle un sorbo a la copa, mi hijo. Apareció Suárez, que juega otra cosa, que tiene los colores en la piel. Y el estadio, es un abrazo gigante, de almas desatadas, que se funden en la locura. Apareció Suárez, lo tocó abajo, contra el vertical surdo, en el arco de la columna. Y abre la cuenta nacional, que quiere darle un sorbo a la copa. Nacional 1, Liverpool 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Es un golazo por la maniobra personal de Suárez. Cómo se fue, y cómo midió el palo a donde iba a tirar. Tenía que ser él, el que quebrara esta monotonía ofensiva, con falta de remate al arco. Para poner el 1 a 0, y lo vive y lo disfruta, como el que más hincha está en la tribuna. Se lo dedica, lo grita, comparte con cada una de las tribunas del estadio. Gana nacional, gana por el gol de Suárez. ¡Pero qué pedazo de gol animal! ¡Qué bien que la hizo Suárez! No había tenido un primer tiempo con participaciones buenas. Pero todo, absolutamente todo, lo dejó en esta. La primera que le dieron en el segundo tiempo. Tuvo espacio, remató bien, pero aparte de todo eso, se sacó tan bien el hombre de arriba. Caño incluido con toda la personalidad y jerarquía del número 9 para darle el efecto claro, preciso. Y contundente fue el remate para hacer inflar la red. En el arco que da contra la Colombes, ahí donde está el grueso de hinchas del equipo tricolor. Para hacer delirar, para hacer explotar al equipo de Nacional y a cada hincha que hoy está aquí en el centenario. Suárez el 9, Suárez el gober. Nacional tiene título y Suárez quiere dárselo. La Borda. La Borda utilizó la visión periférica. La Borda, la marca que tenía por delante, era Thiago Vecino. Cuando vio que le ganó y que Thiago Vecino ya no fue por el balón, pensó que estaba solo. Nadie le avisó que por la izquierda también aparecía Alan Medina sin visión periférica. En ese momento la Borda dio pelota por perdida y qué bien. Qué bien que lo hizo Alan Medina. Tiro penal para el equipo de Liverpool. La verdad es que el problema de la Borda es la Borda en sí mismo y el sistema defensivo de Nacional. No tiene trabajo Nacional en defensa. Es muy malo el trabajo defensivo Nacional. Y la ignorancia también de los jugadores de Liverpool que reclaman una tarjeta roja, cuando en realidad alcanzaba con la tarjeta A. Si hubiera habido una amarilla, no sé, ¿se la mostró la amarilla a Rochette o no se la mostró? Qué mal la Borda, qué mal la Borda. Informar a Ricky Rubinones, donde todo ruida mejor siempre. Amonestado el capitán de Liverpool, el número 29, Fabricio Díaz. Crosser barraja las piedras, a Virta y sueños de construir tu casa en una realidad. Todo lo que necesitas para tu construcción con la mejor calidad, mejor precio. Instrucciones del año, Tresikira Torre García. Viene el tiro penal para el equipo de Liverpool Baco. Le va a pegar Tiago Vecino, momento dramático de la final acá en el Centenario. Sí, Tiago Vecino que viene a hacer dos goles de penal en el partido anterior ante Fénix. Va a rematar el penal Tiago Vecino. Silvatina cerrada, Silvatina cerrada de los cuatro con todo el estadio. Se va a parar Rochette en el arco del Antran. Le va a pegar Tiago Vecino, 22 con 50. Va a venir el remate. Le va a pegar Vecino. Se mueve el arquero, atención con esto. Le va a pegar Vecino. Toma Carrera. Gol. Gol. Gol de Liverpool. Gol de Liverpool, Tiago Vecino. Le pegó fuerte contra el vertical zurdo. Se tiró a la derecha Rochette. Y a los 23 entierra la cuchilla en negra azul. Tiago Vecino lo pone en tabla. Lo pone como al principio de código penal. Lo empata la cuchilla. Uno a uno el partido. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Muy bien rematado el penal para poner un empate que no se justificaba en el segundo tiempo, pero que solamente se puede y debe justificar por lo desastroso que ha sido Nacional en materia defensiva en este campeonato. Y aquí en este partido con un par de errores bastante gruesos. No es nuevo esto que le sucedió a la borda. Ya le han hecho algún gol a Nacional. Justamente robándole la cartera al número 2. Aprovechó muy bien Liverpool. Muy bien a la Almedina en aprovechar esa jugada para luego el penal. Y la gran definición de Tiago Vecino que en pocos días lleva tres goles de penal el 9. Ahora de Liverpool ponen tablas en partido. Lo empata el equipo de Belvedere que quiere ir en búsqueda de algo más en el partido. Cinco minutos. Y va a Nacional contra el arco de la Colombia. Vino para Carvalho. Carvalho tocó para Lozano. Y Lozano va a soltar hacia adentro para Zabalatino para Suárez. Se va quedando con él. Se lo marca el córner. Lo saca la pelota. El córner va a hacer tiro de esquina. Todo el oficio de Suárez que logra sacarle un córner. Y hay córner para Nacional. Atención con esto. Arco de la tribuna Colombia. Va a venir el centro contra Marga. Lo hacen en corto. Vino hacia atrás para Lozano. Y Lozano se va a acomodar entre gol. Otra vez para Zabalatino contra Magillen. Arrebate. Gol. Gol. Suárez. Gol. 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 Sobre Nacional. Asesino. Asesino. Tomó la pelota en un centro de Sabana. La cortó de volea. De volea. De volea. De volea. La puso arriba en el ángulo izquierdo. Ahora sí el estadio es un abrazo gigante. Y las almas se desatan. Abrazados al grito de gol de Suárez. Asesino. Asesino suelto. Le pegó de volea. Entre la lluvia. Los nubarrones. El viento. La pelota atravesó la tarde gris. Y se metió en el ángulo. En el arco de la tribuna colombia. Para morir al fondo del arco. Para darle un sorbo. Ahora sí a la copa. Para que la copa tenga tres colores. Para que se resate la locura. Para que se prenda la bengala de la ilusión. En el arco de la colombia. De volea. De volea. De volea. Asesino. Asesino suelto. Le pegó arriba contra el ángulo. En el ángulo izquierdo. La pelota se metió al fondo del arco. Y Nacional le da un sorbo. Preparen la vitrina mi viejo. Nacional ahí. Nacional le da un sorbo al campeonato. Fútbol a son y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Otro golazo de este animal de pelo extraño. Como dicen los paisanos. Que Suárez que complicaba la vida. Repeto. Dijeron muchos. La verdad. Es que va a dar la vuelta olímpica. En hombro de Suárez. Que hoy. Lo salva de nuevo al técnico. Absolutamente todo de Suárez. Primero. En ir a buscar esa pelota que parecía perdida. Y en ganar. Ese tiro de esquina. Después la jugada en corta. Por parte del equipo tricolor. El centro. Y hay un gran movimiento de Ginela. Ginela era el primero que llegaba al balón. Pero dejó pasar la pelota. Como lo había hecho antes Suárez. Y atrás apareció él. El único que puede llegar a definir de esta manera. El asesino del gol. Toda la película estaba hecha. Para que apareciera Suárez. En su máximo esplendor. En el estadio centenario. Ante más de 50 mil personas. Para concretar. Dos golazos. Que le pueden dar el título a Nacional. Que nada quiere saber con estirar. Suárez de golea. Suárez el gol. Y el título para Nacional. Hasta el momento. Va para arriba. Tiene tirado para arriba. ¡Gonazo! ¡Gonazo! ¡Gonazo de Nacional. ¡Gonazo de Nacional. Y ahora se tiñe el estadio! ¡Ahora sí! ¡Sáquen los pañuelos! ¡Nacional va a ser campeón! ¡En la tarde gris del domingo! ¡La tocó para arriba! ¡Gilgote! ¡La pelota se metió al fondo del arco! ¡Y Nacional se va a quedar con el título! ¡Y las banderas van al cielo! ¡Y las venganas aparecen! ¡Y los puños se cierran! ¡Y los pañuelos se sacan! ¡Y los abrazos son gigantes! ¡La tocó para arriba Gilgote! ¡Nacional va a ser campeón uruguayo! ¡Fútbol azar y sombra llegando a todo el país y el mundo! Yo diría, quedate tranquilo Atilio. Quedate tranquilo que los nueve hacen goles en los partidos definitivos. Se lo merece Gilgote por lo que ha sido durante todo el campeonato. Aguantando muchas cosas. Y en la definición mete un gol que es espectacular. Los tres goles de Nacional son tres golazos. Y por eso está ganando Nacional. Y la 49 creo que se va para 8 de octubre. Si se pudieran encuadrar videos, diría que Nacional tendría que encuadrar los tres videos de los tres goles en la jornada de hoy. Los dos de Suárez y el de Gilgote que se grita ahora y que se va después poder tener también en el próximo año como el 9 de Nacional. Porque es eso lo que le queda al 8. Entró con ganas, entró con la jerarquía también de un tipo que ha tenido un recorrido bárbaro. Y entró con una vaselina exquisita. Apenas iniciado el segundo chico. Por arriba ante una salida mala de Britos. Define el partido Nacional. Gilgote, Cristobal es campeón. Y está el tiro de esquina. Atención con esto. Vino el córnero en corto. Se va quedando con ella. Sin él la va a ganar Nacional. Se va a quedar con el título. Siguiente minutos. Del segundo tiempo de la larga. Vino para Coelho contra el círculo central. Se levanta la gente. Más de 50.000 espectadores en el centenario. Que empiezan a saltar. La va sacando Cambio. Que engancha. Que ataca Nacional. Atención. Va para el colombiano. Sacó el centro. Sigilgote. Y está a gol. Gol. Copa. Gol. Gol. De Nacional Sigilgote. De Nacional Sigilgote. Y el título va para el 8 de octubre. Y el título va a salir de acá. Se va a meter Enric Aldoni. Va a quedarse en la blanqueada. La copa va a morir en la vitrina. Y el grito es uno solo. Dale campeón. Dale campeón. Que va a recorrer cada esquina del país. Van a salir los tricolores. A gritar. Se van a armar caravana. Se van a sacudir las camisetas. Van a aparecer las bengalas. Fue al fondo el colombiano. Se la dio a Sigilgote. Y queda tocó abajo. Contra el vertical derecho. Y el Dale campeón va a recorrer el estadio. Y va a recorrer cada rincón del Uruguay. Apareció Sigilgote. Nacional campeón. Nacional campeón. Escopa en tres colores. Escopa en un abrazo gigante. Mi viejo. Nacional campeón uruguayo. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Nacional campeón. Sigilgote y goleador. Suárez leyenda del fútbol de Nacional. Y de la historia de Nacional. Otro golazo de Nacional. El score no va a reflejar lo que fue en el trámite normal del partido. En el alargue. Con un Liverpool acalambrado. Y que se cae al piso a cada rato sus jugadores. Y con un hombre más Nacional. Sí supo hoy aprovechar esa diferencia. Para matar al conjunto Liga Azul. Ya no quedan adjetivos calificativos. Para este partido y para lo hecho por Nacional. En el recorrer de estos 120 minutos fútbol que vamos a tener aquí en el Estadio Centenario. Sigilgote esperando de afuera. Sigilgote bancándose. Que Suárez sea el 9 que juega siempre. Y cuando se le da la oportunidad. Sigilgote. Es Sigilgote. Otra vez bien posicionado. Había errado una. Hace un par de minutos. Nada más en esta no la dejó pasar. El centro fue bueno. Pero a la perfección estuvo. La definición en el primer palo. Sigilgote. Y el cuarto. Sigilgote. Y un estadio centenario que ruge más que nunca. Bien. Y es una fiesta. En tres colores. Lea. Se está armando todo. Se está armando todo. Para que en un ratito la copa vaya al cielo. Pero apareció Sigilgote para el póker tricolor. Exactamente. Apareció Sigilgote para el póker tricolor. Y apareció para ser el goleador de nacional en este campeonato uruguayo. Con la celeste a Catar. Seguí todos los partidos de Uruguay. Los mejores encuentros del Mundial. Con el relato de Eduardo Guti Gutiérrez. Y todo el equipo de fútbol a la zona y sombra. 40 partidos en total. Por la 30. Y noviembre y diciembre. El Guti es a Mundial. Bueno, van a recibir la copa y el cheque. Mandame un chequecito de un millón de dólares. No es poca cosa para aliviar a Nacional de la situación económica. Recibió dos millones de préstamos sin intereses en estos días nacional. De cuatro que tiene habilitado tomó dos. Más este que va a entrar son tres. ¿Qué le parece? Y está atacando Nacional. Y el que va a esa bala que toca para los anos. Contra la banda derecha marca el fondo del Liverpool. Le va quedando el Torito Rodríguez. Y entregó para Sililgote. Atención con esto. La cambió para Sigilgote. Atención con esto. Está en el área. El centro marca el fondo del Liverpool. Marca el fondo del Liverpool como puede. Se desilecha. Se desarma el Liverpool que padece el partido. Va a ganar Nacional Vasco. Se va a quedar con el título. El estadio va a explotar en un ratito. Va a ganar Nacional esta final. Y liquida en el primer golpe. Se queda con la copa. Y como te gusta decir vos, a ley de juego. A ley de juego está todo dicho. Y todo dicho dejó en la cancha nacional de lo que ha sido un año. Que ha tenido idas y vueltas, altos y bajos. Es verdad. Pero que lo ha tenido siempre a Nacional como el preferido. Para poder quedarse justamente con este título del año 2022. Y claro, mucho tiene que ver también lo económico y lo que señalaba Daniel recién. Un partidazo, 10 puntos de Nacional. Está atacando Nacional. Iba para Cándido. Tocó contra el arco. Serio Britos a buscar. Y la termina sacando el fondo. Y la termina sacando el fondo. Le van pegando a la mitad de la cancha. Y marca la borda. Se la llevó. Tiró para Sigilgote. Entregó para la borda. La cambió para Cándido. Iba Nacional a buscar la lotería. Atención con esto. Vino para Suárez. El error. De que lo a Zavala le pega. Lo a Zavala le pega. Lo marca el fondo de Liverpool. Lo marca el fondo de Liverpool. Había Omsay. Había Omsay y va a ser tiro libre. Había Omsay y va a ser tiro libre. 12 de este segundo tiempo de la larga. Y ya juega Placer Nacional. El equipo de Liverpool ya quiere que termine el partido. Es irreversible. Es goleada. Y puede ser todavía mayor la goleada. Ya Nacional, como quien dice, le está pintando la cara. Y solamente faltaría, aunque queda muy poco tiempo, para terminar algún gol más del tricolor. Y estar protegido no es cuestión de suerte. Es cuestión de tener el mejor seguro de vehículos con el plan global. De seguro del Estado. Tenés tres años de cobertura por el precio de dos. Contratalo hoy. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay. Nadie te da más seguridad. Bien, y la ovación más grande se da en este momento en el estadio. Exactamente, porque se retira con la número 9. Ovacionado, como bien deciste Eduardo. Luis Suárez se viene a la cancha. Con la once, Juan Ignacio Ramírez. Ocho goles en el campeonato uruguayo y tres asistencias. Marcó el número 9, Ignacio. Y vos cambias por yerba libre. Gingo, acá te iba a tu mate. Bueno, hay la gente claramente, Daniel. Le devuelve lo que fue el pase del año. Vino a ganar el campeonato y lo termina logrando. Suárez. Ovacionado en el centenario. Sí, la gratitud del hincha por el gesto de él de haber venido a jugar. Al final fue gravitante y fue importantísimo. Pero más allá de eso, yo creo que, aunque no lo hubiera sido, el gesto de haber venido y haber cambiado lo que había sido su postura inicial, yo creo que vale la pena el reconocimiento eterno del hinchado. Bien, y ahora Lucho no se va, recorre el estadio. Y el que va a ser colombiano, tiró para el colo, Ramírez, atención. Se va el colo, Ramírez, atención, tiró. El colo, se va, se va, el arquero, lo quiero, lo quiero. El arquero, Brito. El arquero, Brito. Se va quedando con ella. 14 va a quedar un minuto. Otro que entró bien fue el colombiano bajo hoy. Sí, 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 me gustó mucho también el colombiano. Fijate que la camiseta que ya está repartiendo Nacional con el número 49 en la espalda, el 4 es en azul y el 9 es en rojo. Todo, absolutamente todo, hasta el cotillón de Suárez tuvo Nacional para esta fiesta. En la semana voy a explicar lo de los 49 títulos que tiene Nacional. Nacional tiene que reivindicar 52 primeros puestos en campeonato uruguayo. Es un mandato histórico que tiene que hacer. Lo voy a explicar en la semana. Y está atacando Nacional de vuelta, Marca, sacando Rure. Le va pegando afuera. 14 con 40. Ya poco importa lo que pasa dentro de la cancha. La fiesta se va a desatar en el estadio cuando pinte Ferreira. Hay lateral para Nacional. O sea, los suplentes se ponen la camiseta. Los suplentes están abrazados, saltando, rebolinados. Saca en el banco. Está saliendo el colombiano. La va tocando para cambio. Ya está el tiempo. Ya va a mirar su cronómetro. Ya tenemos tiempo cumplido. En lo que importa adentro, poco importa. La fiesta se desata en el estadio. La fiesta se desata en cada rincón del país. Nacional campeón. Nacional campeón. Nacional campeón uruguayo. Nacional campeón uruguayo. Nacional campeón. Es el grito que recorre el estadio. Es el grito que viene desde el cemento al césped. Que aparece en cada rincón. En esquinas del país. En las diferentes calles que van a tener la noche en tres colores. Nacionales copas. Nacionales títulos. Preparen la vitrina. Nacional campeón uruguayo. A ley de juego en el estadio. El mejor equipo del año. Se queda con el título. En el campeonato de Suárez. Que volvió. Que pegó la vuelta. Que lleva los colores en el alma. Y las vengadas se prenden. Y los paraguas van al cielo. Y las banderas flamean. Y los gritos y abrazos son interminables. Porque Nacional es campeón. Nacional campeón uruguayo. Daniel. Es el grito. Dame el himno de Nacional campeón uruguayo. Historia tricolor en una final. Cuatro goles a uno. No es poca cosa. Y demostrando una jerarquía. Que en algunos partidos le faltó. Pero hoy no. Y así es como tienen que ser los campeones. Los campeones en los partidos decisivos. Tienen que mostrar su altura. Tienen que mostrar su tamaño. Su dimensión. Su espalda. Y ser contestes con la historia de la institución. Ganó Nacional. En muy buena forma esta final. Este año lo superó a Liverpool. Claramente. En todas las presentaciones. Con excepción de aquella. Que mediante unos arbitrajes escandalosos. No le pudo ganar en el parque central. Aquella noche. En que terminaron empatados. Pero la Fuerza Nacional fue claramente perjudicada. Después le ganó siempre. Aún cuando. Un resultado. No fue tan justa la victoria a Tricolor. Por los méritos que había hecho Liverpool en ese partido. Ganó Nacional. Y es un premio también para esta multitud. Que ha venido al Estadio Centenario. Nacional llenó el Estadio. Llenó el Estadio Centenario. Todo lo que le dieron y le habilitaron. Lo llenó. Nacional lo vendió. Y yo creo que el pueblo Tricolor se merece en esto. La fiesta es completa. La venida de Suárez. Que provocó una revolución. A nivel institucional. A nivel social. Y una conmoción en el exterior. Por lo que logró la parcialidad de Nacional. Y ahora con estos dos goles en la final. Me imagino los titulares en España. En Argentina. Y en distintos países del mundo. Por la presencia de un jugador. Que ya no es el mismo. Por supuesto. Pero que vino a prepararse para el Mundial. Y se preparó saliendo campeón. Haciendo ocho goles. El gol del clásico. El gol en la hora el otro día. Para definir los dos goles de hoy. Para darle el título a Nacional. Más allá que después. Silioti marcó dos tantos malos. Una fiesta completa para el conjunto Tricolor. Se escucha Vasco. Se está armando todo para la ceremonia. Los jugadores se abrazan. Las banderas que van al cielo. En este domingo gris. Pero domingo en tres colores. Porque Nacional se queda con el título. Podemos decirle que lo único que no acompañó la jornada de hoy. Fue el clima. El resto realmente para Nacional. Fue absolutamente todo color de rosas. O mejor dicho. Todo en tres colores. El rojo, el blanco y el azul. El azul, el blanco y el rojo. Que rodean cada una de las tribunas del Estadio Centenario. Y que le gritan el dale campeón a esos jugadores. Que revolean la camiseta que dice 49. Y que enmarcan los títulos. Del equipo Tricolor en el Campeonato Uruguayo. Y los hinchas. Ahora sí acompañando. Por cada una de las tribunas. El plantel que ahora sí. Da la vuelta olímpica. Que el otro día en el clausura no lo quiso hacer. Pero que ahora es todo alegría. Es todo jolgorio. Dentro del verde césped. Del coloso de cemento. Del monumento al fútbol mundial. Merecidísimo para el equipo Tricolor. Fue el mejor equipo del año. Fue el equipo que aparte de haber sido interesante. Y uno de los mejores del año. Terminó después reforzándose nada más y nada menos. Que con Luis Alberto Suárez. Un plantel grande. De un equipo grande. Que supo hacer las cosas en grande. En el Campeonato Uruguayo. Y que quedará obviamente como después queda. En todos estos últimos años. La espinita de lo internacional. Pero en Uruguay. Este año manda nacional. Que levanta su Copa 49.